... Arnoldo Pérez Núñez, de 45 años de edad, fue asesinado y su cadáver hallado semidesnudo con señales de tortura, según la Policía Nacional Civil, en la zona conocida como El Poliedro, en Colón, Departamento de la Libertad. En las primeras horas de la mañana, la Fiscalía reportaba al menos ocho homicidios en diferentes lugares del país. La Dirección de Protección Civil emitió un aviso de precaución ante la posibilidad de tormentas moderadas a fuertes en las próximas 48 horas. De acuerdo con un informe especial del Ministerio de Medio Ambiente, las lluvias afectarían principalmente las zonas costera y oriental del país. Empleados de la ruta de buses 133 que hace su recorrido entre Zacatecoluca en el Departamento de La Paz y San Salvador, iniciaron un paro de labores para exigir que mejoren sus condiciones laborales. Los Ministerios de Relaciones Exteriores y Seguridad, así como la dirección de la PNC, firmaron un convenio con el que otorgarán becas de educación superior a 14 hijos de policías asesinados. El programa es de 1.3 millones de dólares para desarrollar en cinco años. El Ministerio de Salud comenzará a aplicar 500.000 vacunas para evitar el incremento de casos de AH1N1. Actualmente tienen en estudio la muerte de cuatro niños en el Blum y otros dos pacientes del Hospital Rosales, posiblemente por esta enfermedad.